Hola, ¿qué tal? Soy Yadira Monroy de YadiraMonroy.com y bueno, en este video te voy a decir cuál es la diferencia entre tu multinivel y una franquicia, ¿ok? Pero antes, haz clic en el enlace que está abajo de este video porque te tengo un curso gratuito donde te digo los 8 principios para prospectar y patrocinar gente en tu multinivel, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una franquicia y tu multinivel? La diferencia es que una franquicia tiene sistemas de capacitación o sistemas de trabajo o simplemente un sistema de marketing probado, ¿ok? Esa es la gran diferencia. No estoy diciendo que tu multinivel no tenga un sistema, no me malinterpretes, por favor. Pero, realmente, aquí estamos hablando del sistema que tú, que tú, que tú como distribuidor, como networker, tengas para tu equipo, ¿ok? Porque, obviamente, sí nos podemos apoyar muchísimo en lo que es el sistema de capacitación que tiene nuestra compañía multinivel, por supuesto que sí, que son muy buenos sistemas. Sin embargo, ¿cuál es el sistema que tú tienes, ok? Para tu negocio. Una franquicia, obviamente, tiene un sistema probado y comprobado, tipo McDonald's, ¿no? Y es por eso la diferencia en la que, pues, obviamente, una persona quiere invertir en una franquicia de McDonald's y paga, pues, millones, ¿no?, por adquirir esa franquicia, ¿no?, o cualquier otra franquicia que cueste miles de dólares, pero los paga porque ya es prácticamente seguro, ¿no?, entre comillas, algo seguro, comprar esa franquicia. Por eso tan caras las franquicias de McDonald's, porque ya tienen un sistema totalmente armado, ¿no? Tienen un sistema totalmente probado y comprobado de que si una persona pone un McDonald's en tal ciudad, o sea, va a tener éxito porque va a tener éxito simplemente porque es McDonald's. Y la persona está comprando el sistema, ¿ok? No tanto las hamburguesas, ni que si la comida, o que si las papas fritas, nada de eso. Está comprando la persona el sistema y por eso paga miles de dólares o millones incluso, ¿no? Y por eso realmente McDonald's está en una posición de prácticamente de a ver qué requisitos, o a ver si cumples tú los requisitos para comprarme mi franquicia, ¿no? Porque obviamente tampoco McDonald's puede poner una franquicia y dársela a una persona que no la va a trabajar, que lo va a dejar agotado y no va a hacer el negocio, ¿no? Entonces tiene que, obviamente, venderle esa franquicia a una persona responsable, que tenga dinero para invertir, obviamente, y que, pues obviamente, la persona siga el sistema, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el multinivel? Simplemente todo lo contrario, ¿no? Muchas veces nosotros, aparte de que, bueno, como equipo, como persona, como distribuidor, no contamos con un sistema de capacitación para las personas que ingresan. Dos, obviamente, pues también no vemos nuestro negocio como un gran negocio, ¿no? Y por eso también las personas a las que invitamos, pues no lo ven tampoco así, ¿no? No lo ven como un McDonald's, lo ven como un negocio chiquito. Y obviamente también nosotros, como lo vemos así, pues no exigimos, ¿no? O sea, es que entra con todos los productos, porque, bueno, este es un negocio, ¿no? Esto es, tienes que entrar con todos los productos y quieres entrar con todo, ¿no? O sea, hay que tener, pues esa mentalidad tipo McDonald's de nuestro negocio, ¿no? Entonces, realmente esas son las diferencias. Hay que empezar a tratar nuestro negocio como si fuera McDonald's, como si fuera una gran franquicia. ¿Y qué debemos hacer? Tener nuestro sistema de capacitación probado para que la gente, obviamente, cuando ingrese, entre con más confianza. Y obviamente nosotros mentalmente pensar que es un negocio tipo McDonald's, en donde las personas que van a entrar son socios, ¿ok? Son socios y van a pagar, van a invertir en su negocio, ¿ok? Como si fuera un McDonald's. Bueno, espero te haya gustado este video, no me quiero alargar, hablaría mucho más de este tema, porque es muy, muy interesante este tema, ¿no? Estas diferencias. Pero, bueno, no me quiero alargar de este tema. Espero te haya gustado un poquito esta analogía y pienses un poquito cómo tú estás tratando tu negocio, como un negocio chiquito o como un negocio tipo McDonald's. Bueno, déjame tus comentarios aquí abajo. Si te gustó este video, pues dale me gusta, compártelo. Y nos vemos en una siguiente ocasión. Ah, y no te olvides tomar mi curso gratuito, ¿ok? Haz clic en el enlace que está aquí abajo de este video. Nos vemos en una siguiente ocasión. Bye.